Hoy en Ciudad Activa les proponemos compartir otra nota relacionada al mundo del café, junto a Germán García Simón, titular de la empresa maroplatense Eurocafé. Bienvenidos a la tienda de Eurocafé, este es un lugar en donde nos encontramos los amantes del café como para explorar este mundo de la infusión. Al respecto vienen a tener ocho variedades de café tostado en grano natural, son tres blends que son de la empresa, el italiano, que es un café más fuerte que tiene Brasil, Vietnam y Colombia, el amor al arroz que es un café que tiene Vietnam y Brasil, y un café mucho más equilibrado en blend, que está pensado para tener un gusto redondo en la boca, que es el Speciale. Y después venimos a ofrecer una línea de cafés de origen. Colombia es siempre uno de los cafés de origen que siempre trabajamos, al igual que un Colombia descafeinado que se trae. Y después tenemos tres variantes de cafés de origen que son rotativos. En este momento hay Honduras, Guatemala y Nicaragua, pero en cuanto se acabe el stock que haya, viene India, México, Ruanda, Uganda, y así en eso se basa el concepto dinámico que tenemos en la oferta. Al mismo tiempo tenemos cafés que son cafés torrados con azúcar, cápsulas, instantáneo, para todos los gustos y para todas las oportunidades de métodos. Ahora estamos profundizando la línea de té en hebras. Al principio arrancamos con seis, después tuvimos diez variedades, y ahora estamos trabajando para ofrecer en breve 25 variedades de té en hebras y así ser una tienda especialista en todo tipo de infusiones en lo que viene a ser la ciudad de Mar del Plata. El camino en el cual está Eurocafé es posicionarse como un café de especialidad. Para ello traemos lo que viene a ser la propuesta, como antes lo dije, las variedades dinámicas en lo que viene a ser cafés de origen, y así también en este año, en el 2017, estuvimos trabajando en la ampliación de la fábrica. Son 100 metros cuadrados que vamos a tener nuevo de fábrica, en el cual vamos a incorporar tecnología como una tostadora alemana, en la cual nos va a dar la posibilidad de hacer tuestes con perfil y de alguna manera darle el tueste correcto a cada tipo de café de origen que vamos a traer de acá en más. A su vez, estamos incorporando una máquina fraccionadora de cápsulas, la cual nos va a permitir envasar las variedades que nosotros vendemos en café tostado natural, en grano. Vamos a fraccionarla en cápsulas y así puede ser compatible con la máquina de cápsulas que usted tiene en la casa. Para finalizar, hacerles recordar que en el Día de la Madre, la tienda cuenta con presentes para ellas. Bueno, la van a acompañar en los desayunos y en todo momento en el cual se puede compartir en la mesa. Nos esperamos tanto en la tienda del Centro, en Bolívar Esquina Catamarca, como así también en la tienda de Güemes, que está en Garay, casi a la barría. Viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café, Eurocafé Tienda. Ahora también en zona Güemes, Garay 1428, casi a la barría. Y como siempre, en Bolívar Esquina Catamarca.